Hablemos de otro tema, la pérdida de investidura de Hernán Rivas. Una solicitud, planteamiento, hecho por la oposición a partir del escándalo con su título falso, o su título que tiene sospechas de falsedad. Hasta ahora él no ha revertido esa sospecha. Tampoco la investigación ha avanzado mucho respecto a la denuncia que se hiciera. Pero puntualmente, Ricardo, el cartismo volvió a salvar, en este caso de la pérdida de investidura, Rivas. Efectivamente, Santiago, tenemos que decir que el cartismo en estos días, aprovechando una mayoría que la tiene casi asegurada con sus aliados, va liquidando todos aquellos proyectos que o les conviene o les molesta. En este caso estamos hablando de un proyecto de pérdida de investidura, que fue presentada por la senadora Katia González y también la senadora Celeste Amarilla, con la intención justamente de desvincular de la Cámara de Senadores a Hernán Rivas, atendiendo a las sospechas que existen respecto a su título de abogado. Se habla que él incluso hizo uso de sus influencias para poder gestionar la expedición de su título en el Ministerio de Educación. Recordarán ustedes que en un primer momento, cuando él fue nombrado por la Cámara de Diputados para ocupar el cargo en el jurado de enjuiciamiento magistrado, ni siquiera su título universitario estaba listo. Él hizo gestionar en menos de 24 horas para que esté listo y él de esa manera pueda jurar. Nuevamente en la Cámara de Senadores, él fue electo por sus pares, o por la mayoría cartista, al menos para que pueda ejercer nuevamente el mismo cargo en el órgano extrapoder, incluso llegando a ejercer la presidencia de esta institución tan importante que juzga a fiscales y jueces. El día de hoy, decíamos, se presentó este proyecto, se iba a debatir, o se debatió, de hecho, en el Pleno de la Cámara de Senadores. Sin embargo, luego de que incluso el senador Hernán Rivas haya uso de palabras, subiéndose incluso a la tril, leyendo una carpeta que tenía preparada todo lo que iba a ir expresando, digamos, para rechazar este pedido en su contra, se termina rechazando finalmente la pérdida de investidura. Pero primeramente, quiero que compartamos la nota que tenemos con la senadora Celeste Amarilla, que se expresaba justamente respecto a este pedido. Él es el incitatus de Cárdenas, pero no es el caballo como el de Calígula, él es el burro de Cárdenas, él es el burro del Calígula Paraguay, el incitatus, que el origen de incitatus es la burla que hacía Calígula del Senado romano, que se sometía a sus caprichos por chupamedias, entonces él se burla de ellos y nombra cónsul a su caballo, y le pone un palacio al caballo y le hace servir la comida al caballo por los propios senadores romanos. Y esto es lo que está replicando Cárdenas, es una burla al Senado que hoy le tiene que dar de comer a su burro, eso es lo que nos hace el Calígula paraguayo. ¿Y quiénes más hablaron respecto al caso Rivas? Vamos a escuchar lo que mencionaba también al respecto la senadora Katia González, que era otra proyectista también de este pedido de pérdida de investidura contra Hernán Rivas. Yo pensé que el corazón no dolía, pero el corazón duele a veces. Y lejos de demostrar debilidad, en este momento lo que me embarga es una profunda impotencia. Impotencia de no poder ejercer nuestros derechos y de no poder decir lo que queremos decir y generar propuestas que realmente encaminen al Paraguay a ser un lugar de convivencia colectiva mejor para los paraguayos y paraguayas. Hoy van a salvar a Rivas. Hoy van a aprobar una ley de educación superior que no reforma la educación superior. Hoy van a atropellar nuevamente todos y yo les quiero pedir y les quiero preguntar ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta actitud prepotente y soberbia?